Hola chicos y chicas, estamos aquí una vez más con Final Fantasy IX. Bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio 60. Chicos, objetivo de hoy, misión de hoy, pues vamos a intentar acceder, como ya comentamos en el capítulo anterior, al Paraíso Chocomo. Para ello, para empezar, necesitamos evidentemente un Chocomo dorado, y no vale azul oscuro, obligatoriamente sí o sí tiene que ser el dorado, porque ahora vamos a intentar, bueno, picotear por una isla en la cual no tiene playa, con lo cual Chocomo pues tiene que llegar ahí volando, chicos, ¿vale? Esto ya lo, ya sabéis cómo es, el Chocomo dorado, pero bueno, si no sabéis cómo es, pues tenéis la guía, evidentemente no sé qué capítulo lo conseguimos, ahora mismo no recuerdo, pero, en fin. A ver, joder, tío. Un combate, a ver, se subió encima de Chocomo, tío. Ay, puñeteros combates, tío. Siempre saltando en el menos, en el momento menos oportuno, joder. A ver. A ver. Vale, ahora sí, venga, Chocomo, déjame montarte, tío. Vamos a darte un voltio por aquí, vamos a ver, vamos a este bosque, mismamente, venga. A ver. ¿Dónde está situada? Os preguntaréis, esta isla, porque creo que no sale marcado en el mapa. No, no sale marcado, se supone que está justamente por aquí, donde tengo puesto el dedo, el dedillo, la flecha, ¿no? De este mapa. Pues sí, no sale marcado. Se supone que es una zona oculta, secreta del juego. Pero, vais a ver que está por aquí, a ver. Aquí es, en esta isla. Vale, esto me recuerda mucho a la séptima entrega, ¿no? De la serie, es decir, Final Fantasy VII. Había exactamente igual, una zona idéntica que estaba oculta en el mapa. Y no sé si estaba justamente en esta... Más o menos por esta parte del mapa, ¿no? Del juego, del mapamundi. Pero sí, me recuerda mucho a eso, la verdad. A ver, vamos a picotear aquí, venga. No, ¿qué cojones? Choco, ¿qué haces, tío? Venga, pica bien, tío. Ahora. Muy bien, ya estamos dentro. A ver. ¿Qué nos cuentan? Paraíso de los chocobos. Un lugar, bueno, un tanto paradisiaco, ¿no? Para los chocobos. Aquí está Mene con nosotros. Pero, tío, ¿cómo llegas aquí? De modo que este es el paraíso. Mene, ¿qué haces aquí, tío? Tú me sigues en todas partes, ¿eh? Bueno, a ver. Hablamos con él. Que nos cuentan... Ah, está emocionado el pobre. Está aquí... Muy emocionado. A ver. Este choco que nos cuenta. Ku-o-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku-ku. Y venga, muy bien. A ver, desde ahora vivimos aquí... ...y juntos en paz. Vaya forma de expresarse tiene los chocobos, tío. Bueno. Por aquí. A ver. Desde hoy vamos a vivir aquí. Ah, sí. A ver. A ver, tenemos aquí chocobos de colores. Los que ya supongo que hemos conseguido, ¿no? El rojo, el azul... ...azul claro que se está ahí dando un baño. ¿Cómo vive ese chocobo, tío? Hostia. Yo también quiero, tío. Déjame ahí entrar contigo. Un baño. Hostia puta. A ver. Chocobo gordo. Un mito, ¿no? Este es un mito. El tipo este es el que hemos visto un par de veces cuando Chocobo cambiaba el color. Casualmente está aquí. Nos dice... Chocobo, parece que has hallado al fin todos los tesoros. Y ha llegado el día de recibirte en nuestra comunidad. Sí, venga. Muestra ahí un poco de cariño. No te olvides de mí, pupo. Yo también me quedaré a vivir aquí. ¿Otra vez tú? Estás hasta en la sopa, tío. Ya te he dicho que solo los chocobos pueden estar aquí. Así que tú... Resígnate. No eres un chocobo, tío. Chocobo es muy tímido. Y no sabría qué hacer sin mí. Lo siento, pequeña criatura. No hacemos excepciones. Vaya. No hay remedio. Venga. Abandona. Esta es la tierra de los chocobos. Vámonos, mene. A ver. Os hemos dejado entrar porque habéis venido con Chocobo y la habéis guiado hasta aquí. Pero será la última vez. ¿Qué te cuesta? A cambio os haré un regalo. ¿Qué no estás? A ver. Parece que no podéis tener más cartas. Más cartas. Ah, creo que no está una carta. A ver. Pero estamos al tope. Estamos a... A rebosar de cartas. A ver. Ah, nos marchamos. Espera, tío. Quiero mi carta. Espera. No. Quiero mi carta, tío. Otra vez aquí. ¿Y cómo llego ahí ahora sin Chocobo, tío? Oye, mene. ¿Cómo haremos para volver, tío? Yo miré cómo he venido volando. Qué jodido el Moguri, ¿no? Tío, préstame tus alas para volar. Pero, ¿tú qué harás, Gitan? ¿No me lleva por un casual? No soy muy pesado, pero... Vamos a intentarlo. A ver. Venga. Aupa. A caballito. Colócate de mis patas. Vamos ahí. Gitan, hostia, pues... Gitan sí pesa, eh. Menos mal que no esquina, tío. Hostia, puta. Pero, tío, vas a dejarle ciego. Al pobre Moguri. ¿Cómo se agarra Gitan, tío? El problema es más grave de lo que pensaba. Hostia, tío. Madre mía. Menos mal que no esquina, chicos. Y no, madre mía. Aún del paraíso, Kina, eh. Madre mía, tío. Este paraíso está lleno de chocobitos. Los chocobos. Vaya. Puede haber sido cualquiera. Anda, mira. Un tobogán, tío. Y todo para los chocobos. Joder, qué nivel hay aquí. Qué poderío. Vamos, confiesa. Eres tú quien no puede vivir sin él. Vale. Un transporte, como siempre. Transporte... Ilimitado. A ver. Evidentemente esto no se queda así. Vamos a... Lo primero, pues, intentar... Eh... Desechar alguna carta. Una cartilla, ¿no? Tenemos 100. Vamos a desechar una cualquiera. La más cutre, evidentemente. Por ejemplo esta, venga. Vale. A ver. Vamos a entrar otra vez. Esto se supone que es parte del juego, ¿no? El que nos echen aquí de... De mala manera. Y ahora sí. Arriba. Choco, venga. Estoy de vuelta, tío. Mira qué bien. Vale. Ese es el regalo que no pudiste llevarte antes. Su carta. Vale. La carta de Chocobo Gordo. Nunca pensé que alguien se negaría a entrar en el paraíso. Pero quizás es lo mejor para ti. Vale. A ver. Cartas. Vamos a ojear un poco. Vamos a... A cutillar. A ver qué carta. Es esta, creo, ¿no? Sí. Vale. No es que sea muy útil. Muy potente, ¿no? Como tal, este Chocobo es un inútil. Por su carta, pues, igual. Más de lo mismo. Vale. No sé si la carta de Chocobo... En vez de Chocobo Gordo, el Chocobo Normal. Pues, está también en el juego. Me parece que no. Es solamente esta. Bueno. Vale. Antes de irnos, chicos. Esto es muy importante que lo hagáis. Vamos a intentar retarle a las cartas. Para que nos diga esto. Se supone que es otro desafío más del juego. Con el Chocobo. Nos dice. Os desafío a visitar todas las playas del mundo. Aunque tengáis que enfrentaros al peligro de los monstruos. Bueno, si se quiere. Luchar, si no, por nada. Cuando las hayáis visitado todas, os otorgaré paz y tranquilidad por un tiempo. ¿Cartas? Vale. ¿Cómo viven aquí los Chocobos, tío? Madre mía. Venga, una partida de cartas. A ver. No sé si es obligatorio retarle. Pero bueno. Por si acaso, vamos a intentar jugar con él. Vamos a poner aquí cartas. Cartas potentes. Seguramente le ganaremos muy fácil, pero... Mira, invencible. Vale. ¿Bicho Buri? No. Hilda Card 3. Esta sí. La del Red Rose también. Barco volador. Ahí topixelada, tío. Joder, qué chula esta carta. Ahí está. Madre mía. Parece un juego del... Una imagen de la Super Nintendo, tío. Un juego de Super Nintendo. Hostia puta. Nos queda una. Esta, la carta de Ark. Vale. A ver. Sacas tú. Perfecto. A ver. Esta. Ah, mira. Pues sí, la carta de Chocobo, tío. Mira. Antes hablamos, antes la suelta. Chicos, muy bien. Pues... A ver si podemos cogerla. Vamos a ver. Toma ya. ¿Qué te ha parecido eso? Esa... Esa pequeña paliza que te hemos... Que te hemos propinado. Vale. Eh... Cartas iguales, ¿no? De igual cual cojamos. Vamos a coger la que tenga más flechas. Esta. Venga. Sí. Carta de Chocobo. Bueno. Vale. Eh... Un logro ha soltado ahí. Por ganar 10 partidas. Vale. Y ahora no hay más cartas para meter. Pues... Vamos a quitar. Venga, vamos a quitar. Vale. ¿Esta cuál es? Gran dragón. Vale. Mira. Tenemos un montón de cartas, tío. De este tipo. Vale. Pues venga. A quitar cartas. ¿Quieres jugar? No quiero. Vale. Bueno. Siguiente misión. Vamos a ver. Esto, si os ha parecido fácil, pues ahora vais a ver que esta misión es... Bueno, también es sencilla en sí, pero es un poco... Un poco pesada, ¿no? Porque... No sé si os acordáis. Creo que lo comenté, ¿no? Existe una pequeña posibilidad de que Chocobo pueda curar al grupo. Es decir, sin gastar objetos de curación, ¿no? Y esto se hace mediante un poder que podemos otorgarle si visitamos antes con él todas las playas del juego. Esto vamos a verlo como es ahora porque es fácil. Ahora vamos a intentar, por ejemplo, ir a una playa, a la más cercana. A ver. Vamos a... Por aquí había una playa, ¿no? A ver. Es la que conecta con este continente. Sí, esta es. Vale. Pero antes necesito aterrizar. Choco, aterriza como puedas. Ahí está. Vale. A ver, si nos bajamos de Choco al lado de la playa... Se supone que tiene que... Ah, mira, aparece algo ahí, ¿no? Dos exclamaciones. A ver. No, la X es para montar. El círculo. A ver. El círculo. Vale. ¿Qué ha sido eso? Ese pitido que ha sonado ahí como si hubiésemos cogido algo que realmente no os ha visto nada. Pues... Es simple. A partir de ahora, cada vez que intentemos estar aquí con Choco en cualquier playa, pues suena un sonido que es este, ¿vale? Esto indica que la playa, digamos, está visitada con Choco. Y al visitar todas las playas del juego, haciendo esto, pulsando un círculo, con Choco al lado de la playa, pues se activa este poder para Choco. No sé si después hay que ir al paraíso o directamente se la activa. Automáticamente, pero... Bueno, ya que estamos, pues sí, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a visitar todas las playas. Entonces, eso sí, me estoy fijando un momento, vamos a ver, porque... Para esto, no sé si es en esta versión que esto ha cambiado, pero en la versión original hacía falta tener el equipo de playa, es decir, la pamela, el collar de coral, la camisa hawaiana y las sandalias. Que eso ya lo obtuvimos en un... Era una chocorafía, ¿os acordáis? Que lo comenté, de hecho, para qué servían, pero... Veo que este equipado se puede igualmente hacer, ¿no? Igual solamente basta con tenerlo en el inventario. Aunque no se active, pues se puede hacer igual, sí, igual es esto. Chicos, podéis comprobarlo, ¿no? Intentar vender estos objetos, sin guardar, evidentemente. Y si podéis hacerlo, pues, bueno, quizás esto no sirve para nada. Este equipo de playa. Pero sí. Comprobarlo, chicos, así me decís, a ver si es así o no. Pero bueno, a ver. Pues comienza la tarea, vamos a ver. Vamos a pasar esto rápido, chicos. En modo rápido, venga. Vamos a visitar todas las playas. ¿Cuántas playas hay? Si os preguntáis. Pues esto lo podéis mirar... Justamente aquí. En los logros del juego, ¿no? Vais a ver que hay un logro que está relacionado con esto. Vamos a buscarlo, que está por aquí abajo. Mira. Aquí sí hay playa. Por haber visitado todas las playas de Gaia. 3 de 21. 21 playas hay, chicos, en total. Conforme vayamos... Bueno, visitando más playas, pues eso va subiendo. Y así ya nos va diciendo cuántas nos quedan. Cuántas hemos... Hemos completado, ¿no? Por decirlo así. Vamos a buscar más, venga. A ver. Vamos a ver. Vamos a empezar por aquí, venga, ahora. Mira. Una playa. Círculo. Vale. Vamos a bordear esto, a ver. Si lo bordeamos, quizás hay otra. Pero va a ser que no, vale. No hay más. A ver. Por aquí. Por aquí sé que hay otra más, mira. Vale. Aquí hay otra más. No, pero esta no se puede. O es la misma. Creo que es la misma. Una orilla conecta con la otra. Haciendo la playa igual. Sí. No se cambia. Vale. A ver. Vale, por aquí no hay nada más. Vamos a buscar por aquí. A ver. Aquí tenemos otra. Vaya. Joder, tío. Putos combates. No me interrumpáis la misión. Vamos a quitarlos. Venga. A ver. A ver. Vale, por aquí tenemos otra. Esta creo que también es otra. Perfecto. Por aquí no hay nada. Esto es el árbol lifa. Por aquí no hay playa. Aquí, mira. Aquí hay una playa que la estoy viendo. Vale. A ver. Esta la hemos inspeccionado. Sí. A ver. Aquí. Vale. Bueno, por este continente creo que ya está más que visitado. Vamos a ver. Vamos a dar toda la vuelta. Vamos a bordear este continente por el lado. Esta está visitada ya. Esta me parece que no. Ah, también está visitada. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, esta también. ¿Veis? Es por esto porque os he dicho antes que os hace un poco pesado, ¿no? Porque al intentar buscar más playas es posible que nos topemos con la misma varias veces. Pero bueno, como no sale el simbolito este, la exclamación, como que ya... Vamos, que en esa playa podemos ahí hacer algo. Pues si no sale significa que ya la hemos inspeccionado. Vale, vamos a cambiar de continente, venga. Por aquí. Eh, vale. Una por aquí. Otra por aquí. A ver, a ver. Por aquí hay otra. Esta pequeña isla. Y por aquí cerca me suena que había otra más. Que es donde cogimos una chocografía. Donde cuando estaba. A ver. No, igual está más para allá. A ver, a ver, vamos a ver. Esta, está allá. Vale. A ver, vamos a... Por aquí. Vale. Otra más. Otra más por aquí. A ver. Esta está allá, ¿verdad? Porque Choco no hace nada. A ver. Vamos a ir por aquí arriba. Vamos a bordear esto. Por aquí. Venga. Por el... El sitio donde estaba Alexandria. Por aquí. Porque aquí hay una playa. Que es esta. A ver. Esta es. Vale, pero ya está también. Vista, ¿no? A ver. Sí. Vale. ¿Cuántas tenemos? Vamos a ver cuántas tenemos. En total. Vamos a mirarlo en el logro que hemos visto antes. Vale. 4 de 21. Esto estará mal, supongo, ¿no? Porque hemos visitado más. Igual no se actualiza. Hasta que no... No cerremos el juego y otra vez volvamos a abrirlo. Pero bueno. Vale. 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 Vale, pues me da a mí que esto ya está. Este continente está listo ya, chicos. Porque ya no sale nada más con Choco. Este continente está visto. Vamos a por aquí a ver. Vamos a ver. Bueno. Parece que ya nos quedan pocas. Nos quedan poquitas. Por aquí. No sé si había otra playa más. Que va a ser que no. En este continente no había nada. ¿Verdad? No. Vale. A ver. Es que me suena que en este continente había otra más. Otra playa más. No, porque está esta. Que ya hemos... Esta es la primera que hemos visto. Y parece que no. Que no hay más. No hay más. Nuevas playas. Vale. A ver. Entonces. Vámonos. A ver aquí. Nada. Aquí tampoco. Tampoco. Vale. Como ya está. Parece que están todas vistas. Aunque no salta nada. Como que ya hemos completado esto. No sé si directamente saltaba. O había que hablar con el... El Chocobo Gordo. En el paraíso. Vamos a intentarlo. Vamos a hablar con el... Sí, porque yo creo que ya están todas, ¿no? Es que el maldito trofeo no nos quiere decir cuántas llevamos hechas. Joder. Bueno, venga. Vámonos al paraíso, chicos. A ver qué nos cuenta. A ver. No, hay que entrar con Chocobo. Espérate. Ahora. A ver si es suerte. Vamos a ver. No, pues parece que no hay suerte. Nos queda alguna. Alguna... Alguna playa, chicos. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa. Voy a intentar cerrar el juego. Y abrirlo. Para ver si las playas en el logro, pues, se han acto. A ver cuántas nos quedan. Voy a hacer un corte. Un pequeño corte. Y ahora lo veremos, ¿no? Así que venga. Hasta ahora. Bueno, pues efectivamente parece, chicos, que haya que reiniciar el juego para que se actualizara esto. La lista de los logros, ¿no? Ahora, como veis, se sale. 18 y 21. Vale, vamos a buscar las que nos quedan. Se supone, por cierto, un detalle tonto, ¿no? Que son 18. Pero son 17 realmente. Ahora os explicaré por qué. Nos faltan cuatro playas y no tres. Por buscar. Vamos a ver. La que nos queda, como os he dicho antes, aquí juraría que había dos playas en este continente. Y efectivamente había dos playas. Solo que una, pues, debe ser que no me di cuenta y... Bueno, me la ha comido. Exactamente, ¿vale? Que es esta que está aquí. Nosotros hemos investigado esta. Y ahora nos quedaba esta, ¿no? Que es la que no hemos todavía dado al círculo con Choco. Así que vamos a ello. A ver. Esta es, ¿verdad? Esta es, perfecto. Se supone que esta playa es la que antes, digamos, fuera de cámara, pues, inspeccionaba sin darme cuenta, ¿no? Pues estaba grabándolo, pero bueno. Ahora, como veis, es esta. La que nos quedaba. Pues vamos a buscar la siguiente. Que estaba... Esta quizás se va a resistir un poco porque estaba de encontrarla antes, ¿no? Entre tantas playas que por aquí... A ver. Vamos a ver. ¿Esta puede ser? Esta es. Vale. Aquí está. Perfecto. Ya tenemos dos más. Nos quedan otras dos. Que estas dos están más abajo. Están en el continente de la niebla. Al principio. En el primer continente. También me las he debido de comer antes. Porque una está justamente tras salir del Iplum, de la puerta del dragón de la tierra. A ver. Me parece que es esta, ¿no? O esta. Es la otra. A ver. Es esta. Tampoco. Vamos a ver cuál es. ¿Cuál era? Vale. Esta. Esta es. Esta sí. Vale. Espera. Que me piro sin darle. Tío, al botón. Ahora. Y nos queda una. Que está, bueno, también por aquí cerca, ¿no? Que es la que... A ver. Creo que es esta. La que aquí encontramos una chocografía. Sí. Esta es. A ver. Vale. Ahora sí que sí. Al contemplar las olas que lamen las costas del mundo, tu espíritu se ha llenado de paz. Con el logro correspondiente. No sé si llegáis a verlo. Pero sí. Ya podemos decir punto adicional a esto, chicos. Vamos a... No sé si... A ver, un momento. Si se puede curar al grupo ahora. A ver. Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Vamos a luchar un poco. Que nos quiten un poco de vida. Y ver si realmente se puede curar. Que se supone que sí. Si salta este mensaje, pues ya hemos completado esto. Y ahora estiré la función que tiene Choco para... Digamos, poder jugar. Vamos a ver. Nos han quitado de vida. No, espera. Joder. Vamos a ver. Es que... Estamos haciendo lo mal. Es posible que... Vamos a quitar revitalidad. Venga, venga. Que si no... Siempre vamos a estar cubiertos de vida, tío. A ver. Ahora. Venga. Venga, atácame. Monstruito. Del demonio. Sí, pero tampoco te pases. Difficiente. Venga. Nos falta vida, ¿verdad? Sí. Con Kina. Con Freija. Bueno, con los cuatro. A la vez. Vale. Pues vamos a fijarnos, ¿no? A ver si ahora, tras este mensaje, se cura el grupo. Vamos allá. Bien. Parece que sí, ¿no? Parece que está completo de vida. Bueno. Pues sí. Pues ya tenemos el poder de Choco. Chicos. De curar. El Chocobo... Digamos. Creo que era el Chocobo curandero. Se llamaba. Esta habilidad de Choco. Pero sí. Como veis, ya se puede curar. Bueno, sé realmente cómo funciona esto de curar. Es decir, si visitamos cualquier playa. O directamente nos bajamos de Choco. No, aquí no se puede curar. Como veis, tiene que salir otra exclamación. Creo que si nos quedamos... A ver. Cerca de la playa. Sí, cerca de la playa. Sí. Vale. Sí. Cerca de la playa, con Choco, sí se puede curar. Perfecto. Bueno. Pues misión cumplida. De todas formas, vamos a otra vez hablar con... Con el Chocobo gordo. A ver qué nos cuenta. A ver si no está algo. No está un diploma. No sé. No están aquí las gracias, ¿no? Por descubrir este... Este gran poder de Choco. A ver. Vamos a hacer una última comprobación. A ver. Baja, Choco. ¿Nitán? ¿Curas? Sí. Perfecto. Sí, cura. Muy bien. A ver. Sí que cura, sí. Cura, vamos, que da gusto, ¿eh? Hostia puta. Lo que no es ese equidastados alterados, eso ya no lo sé, chicos. Habría que comprobarlo, pero bueno. Tampoco voy a mirarlo yo. Si lo queréis mirar vosotros, pues... Y así me lo decís. Si cura y restaura vida a un personaje muerto, por cierto, también, pues... No estaría mal, ¿no? Que... A alguno, pues, me lo dijera. A ver. Entramos aquí. Con Choco otra vez, joder. Siempre se me olvida. Entra, Choco, venga. Sin miedo. Chugay. Vamos a ver. ¿Qué nos cuentas? Nada. Igual. Tío, actualízate, tío. Actualízate que ya ha hecho esto. Chocobo, actualízate, tío. Os otorgaré paz y tranquilidad por un tiempo. Sí, pues no sé qué paz. Se supone que ya... Estás un poco anticuado, tío, ¿eh? Sí, ya lo he hecho. Ya lo he hecho, tío. Ya he visitado todas las playas. Choco ha adquirido este poder. Él solo, él solito. Automáticamente. Sin tu ayuda. Chocobo gordo, cabrón. Bueno. Vale, pues... Sin más, chicos. Fin del capítulo. Ya prácticamente, pues, hemos acabado, ¿no? Vamos a guardar. Y a ver qué cojones hacemos ahora en el siguiente capítulo, ¿no? Porque ya prácticamente nos quedan... No sé si nos quedan dos misiones más por hacer antes de continuar con la historia. En la última parte. O nos queda una. Creo que eran dos. Pero bueno, ya lo veremos, chicos. Por ahora, pues... Espero que el capítulo os haya gustado. Que sepáis cómo... Se puede curar con Choco. Que hace mucho tiempo, fijaros... Yo, bueno, este rumor lo escurré. Y, bueno, pensaba que era un fake, ¿no? Un fallo del juego. O que... Vamos, directamente no existía. Pero no sé cómo lo comprobé. Que dije un día, pues... Bueno, voy a ponerme, ¿no? En una tarde. No sé si se lo hice en una tarde. O en una semana o algo así. Me parece que lo intenté y lo conseguí, ¿no? Me quedé un poco sorprendido porque dije... Joder. Pues al final era cierto, ¿no? Pero bueno. Fin del episodio, chicos. Espero que os haya gustado. Gracias a los que me seguís, como siempre. Comentar a ver qué os ha parecido. Y nos veremos en el siguiente gameplay. Un saludo para todos. Y hasta la próxima.